Es que miren, le voy a contar un rollo bien raro de mí, que nadie sabe, pero ya es para que ustedes sepan qué rollo. Yo, yo, es que no sé si decirle, no sé si salga contraproducente. No, no lo voy a decir mejor. No se lo voy a decir lo que le iba a decir. Y miren, lo que pasa es que yo soy, yo primero fui músico, más músico que cantante, la neta. Entonces, toda la vida me ha gustado acompañar, me ha gustado tocar con gente, con alguien que esté cantando. Yo no estar cantando, me gusta más, me gusta más acompañar. A mí me gusta más acompañar, estar cantando segunda voz y tocando el acordeón y me gustan este tipo de canciones. Todo el tiempo me ha gustado, así el ritmito. Porque con mi papá me hice así rollo, la neta. Desde morro, más morro tocando con mi papá en las curas, haciendo borracheras, en tocadas, en privadas y así. Era como que más canciones para tomar, para bailar que otro tipo de canciones. Entonces, esas canciones eran las que a mí me hacían que, de tocar, de tocar más alegre, más rápido. Poco a poco fui evolucionando, fui evolucionando las canciones que mi papá me daba para que me aprendiera. Yo las evolucionaba, les metía un poquito, cositas de más, o cosas mías, o las tocaba a mi manera. Y como les digo, se lo repito, yo me gusta más, o me gustaba más en ese tiempo, acompañar y tocar con alguien que cantar yo. Eso es lo que les iba a decir. No es otra cosa, no vayan a decir, ah, no, no cambió el tema, eso es, eso es lo que les iba a decir. Más que estaba formulando la manera de decírselos. Sí, hayan de cuenta que yo, así, de morro nomás, cantando segunda y tocando el acordeón. Y con este acordeón fue con el que yo, pues, toda la vida, desde que empecé a tocar con mi papá, con este. Tengo fotos ahí, les voy a enseñar una foto, voy a buscar una foto donde estoy tocando con mi papá, la primera vez que me presenté con mi papá, en público. Hablando del rey de Roma. ¡Vámonos! ¡Vámonos!